Nos vamos a atender aliancistas, ellos están pensando también en Copa Libertadores, pensando en este tema de apoyar a sus compañeros, o sea la alianza se ha hecho muy fuerte en este sentido, así que alianza piensa dar su apoyo a los jugadores de la Zepartil, en caso se dé, está diciendo que vaya importante. Alianza Lima se solidariza con el mal momento que atraviesa a sus compañeros ante el retiro de la de San Martín del fútbol profesional. Los íntimos instaron al diálogo entre los dirigentes para dar solución final a los problemas en el fútbol peruano. Estamos solidarios acá, acá estamos solidarios con los jugadores, estamos peleando todos por una causa justa. Creo que lo más conviviente hubiese sido el diálogo antes de tomar decisiones, tanto de la parte de dirigenciar como la parte de jugadores. Ya está, ahora tienen que ponerse de lugar y ya al mejor acuerdo, porque acá ya se está hablando que va a intervenir el gobierno y sería un problema más porque ya sería la crisis, hay que toque fondo porque ya intervenir y no desafilan de la FIFA. Entonces hay que dialogar con los dirigentes, que la agremiación se ponga de acuerdo, nosotros estamos con los agremiados y que busquen la solución lo más rápida posible, porque ya mucho tiempo sin fútbol acá también. Para empezar nuestra solidaridad con ellos, sabemos que algunos equipos han tomado una decisión, esperemos que no sea definitiva, nosotros en la medida de nuestras posibilidades vamos a hacer lo posible, dar la redundancia por hacerle llegar nuestra solidaridad y ver qué medidas podemos tomar para que ellos puedan cambiar esa decisión. Totalmente, creo, tanto yo como todos los jugadores del fútbol peorano, le brindamos nuestro apoyo, si hay que hacer algo para que los compañeros económicamente no se hayan perjudicado, lo tendremos que hacer. Somos un grupo fuerte, se ha demostrado y como vuelvo a repetir, acá no es de un tema de camisetas, es un tema de contra la regla del juego. De otro lado, ante las condiciones de algunos equipos como la Universidad César Vallejo, que exigen a sus jugadores a su desafiliación de la agremiación de futbolistas para poder continuar en el torneo local, los blanqueazules mostraron su negativa ante esta posibilidad. Creo que negativa, ¿no? Negativa porque nosotros estamos peleando, digamos, contra ciertas bases, contra incumplimientos a través de la agremiación. Eso es, digamos, nuestra fuerza, a lo que podemos recurrir para que ellos nos puedan cumplir. Imagínate, si renunciamos, ¿quién nos ampara después? Me parece que no es la idea, no es la mejor medida a tomar. Así que esperemos que tanto Vallejo como los otros clubes puedan retomar esa unión con la agremiación para poder seguir adelante, ¿no? Sin embargo, Alianza Lima quiere darle vuelta a la página y concentrarse en el siguiente partido por Copa Libertadores ante el Vasco da Gama de Brasil. Es complicado, pero nosotros tenemos todavía la ilusión de participar en la Copa Libertadores. Creo que todos los días hablamos con ellos, lo estamos metiendo en el trabajo, sabiendo que tenemos un partido complicado de aquí hasta 6 de marzo, todavía faltan un poco más de una semana. Entonces, todos los días le hablamos que tenemos que ir a buscar el mejor resultado que nos siga permitiendo estar con bien en esta Copa. Estamos haciendo trabajos muy intensos y por lo menos en las horas de entrenamiento lo podemos sacar de todos estos problemas que nos estaban quejando en el Fútbol Prano. Nos vamos a hacer dos amistos internacionales, si Dios quiere, el fin de semana y que nos va a ayudar a llegar a un ritmo internacional en el partido de Vasco. Y personalmente, bueno, había hecho gol y no sé si sea muy positivo que a un delantero cuando hace gol te paren todos los partidos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir entrenando, hay que seguir esforzándose y seguir trabajando, que se vio que nos faltaba trabajo, entonces estamos trabajando muy bien, estamos corrigiendo errores que el partido con Libertad lo cometimos. Sí, hay que sacar el lado positivo, es eso, ¿no? Hay que corregir las cosas, estamos trabajando para eso.